Bueno, la verdad ha sido una carrera espectacular, muy entretenida, muy divertida. Ayer se me rompió el auto cuando venía cuarto y hoy largué 15. Así que remontamos al tercer puesto. Si no fue la carrera más entretenida de mi vida, anduve cerca. Así que, bueno, nada, agradecer a todos los mecánicos que tuvieron que laburar mucho ayer para poner el auto en pista. Bueno, yo creo que hicimos una linda carrera, largando desde el décimo hasta llegar a segundo. Quizá nos haya faltado que la carrera sea un poquito más larga para poder buscar la victoria que se nos viene negando. Pero bueno, creo que es un punto positivo. Vamos a seguir trabajando para la próxima, a ver si podemos romper un poquito y ganar alguna carrera en lo que va del año. Bueno, antes que nada, un saludo a todos. La verdad que estoy muy, muy feliz, muy emocionado. Recién ahora puedo hablar porque venía llorando la última vuelta, le hice llorando sobre el auto. La verdad que la carrera se dio gracias a una muy buena maniobra en la largada. Después traté de ir lo más prolijo que pude, el último, Daniel Bellin, con toda su experiencia se me vino. Lo pude cubrir un poco y pude ganar una carrera soñada. La verdad que esto no se logra solo, se logra con la ayuda de mucha gente, de los sponsors, de la familia. Le quiero agradecer a Luca Benamo, Lucas Colombo, que gracias a ellos pude dar un salto en cuanto a la capacidad de manejo. Yo vengo de rally, todos saben que la pista se me hace muy, muy difícil. Pero también le quiero agradecer a todos y cada uno de los pilotos de la categoría, que más allá de ser rivales en la pista, bajo el auto, siempre me enseñaron, me dieron una mano, me aconsejaron. Y la verdad que gracias a ellos también me lo agradecer muchísimo. Como dije antes, gracias a los sponsors. Y el gracias más grande para lo más grande que tengo en mi vida, Paola Tomá y Francina, que gracias a ustedes acá. Gracias. Gracias.